Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordioso Señor, en este hermoso amanecer me despierto para darte las gracias por estar en pie con salud, con las energías llenas en mi cuerpo, para poder emprender este día con mucha convicción de que todo lo que me sucede y tengo viene de tu mano. Gracias por la dicha de poder disfrutar de tus maravillosas creaciones, porque puedo sentirme una vez más amado por mi familia. Gracias por sus vidas y porque les has concedido el regalo de la vida para que puedan aprender más de ti y obtener nuevas experiencias. En la mañana de hoy, querido ángel compañero, me dirijo a ti, Espíritu Soberano, a quien pertenece mi guarda, por la voluntad divina, que en este piadoso cuidado distribuye las jerarquías de los ángeles para la tutela de los hombres. Tú, parte esclarecida de tu eterna milicia, por la gracia con que permaneciste, sin perder la silla que tantos ángeles perdieron. Te ruego me guíes y defiendas de la maldad de mis apetitos, de la debilidad de mi naturaleza, de las insolencias de mi voluntad, de la malicia de los pecadores, del ejemplo de los malos, del poder de los tiranos, de la venganza de mis enemigos, de la envidia de los espíritus amotinados, que no perseveraron como tú y pretenden que yo caiga como ellos. Ángel Santo, yo no sé tu nombre para llamarte por él, mas sé tu oficio para valerme de él. Atiéndeme de suerte, que mi alma logre tu cuidado, y mi vida tu inspiración, para que por ti, en la gloria, restaure tu encomendado, el lugar que perdió tu compañero, y tú, goces el fruto de sus advenimientos, y yo, el de la obediencia, porque yo contigo, y por tu inspiración, merezco el reino de la paz y de la gloria. Así lo conceda el que te crió con su poder, y me redimió con su sangre. Dios mío, te ofrezco mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo lo que soy, por no servir sino tu gloria. Renuevo las promesas de mi bautismo. Mi ángel custodio, te amo con ternura. Te agradezco haberme guardado esta noche mientras dormía. Guárdame, por favor, durante este día, sin desgracia ni accidente, ni ofender a Dios, al menos mortalmente. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13 Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena, o campana que retine. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado. Aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, e incluso sacrificara mi cuerpo. Pero para recibir alabanzas, sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya nos servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado, desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un mal espejo. Y hay que adivinarlas. Pero entonces, las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces, conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres, es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora, un gloria, una salve y un credo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos. Y en la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video.